Los 6 mejores regalos para niños que les encantarán. Compré el juego de sellos de animales Faguro y quedé encantada con la calidad. Los sellos son súper detallados y lindos, y vienen en una gran variedad, desde elefantes hasta tortugas. Me encanta que el juego también incluya una almohadilla de tinta que funciona de maravilla. He disfrutado muchísimo creando obras de arte con este juego, y lo recomiendo totalmente para cualquier niño o adulto que ame las actividades creativas. Es una excelente inversión. Me encantó el Science 4 U Robotics Delta Bot. El kit viene con 117 piezas para construir un robot interactivo. Es fácil de seguir las instrucciones, lo que lo convierte en un gran proyecto para niños de todas las edades. Me encantó ver cómo mi hijo se emocionaba al construir su propio robot desde cero. Además, el conjunto incluye juegos educativos para niños de entre 6 y 14 años, lo que lo hace aún más útil y divertido. Este juguete es una excelente manera de introducir a los niños en la robótica y fomentar su creatividad. Recomiendo encarecidamente este kit de robótica para niños. Acabo de comprar el iNip Pop It Fidget Toy y estoy súper contenta con mi compra. Yo soy una persona muy ansiosa, y siempre necesito tener algo en las manos para mantenerme calmada y concentrada, y este juguete es perfecto para eso. Las burbujas son muy satisfactorias de presionar y desestresan mucho, además de que la textura de la silicona es muy agradable al tacto. Me encanta que vengan 24 piezas y que se puedan usar como pulsera, así siempre las tengo a mano. Definitivamente recomiendo este juguete para cualquier persona que necesite algo para mantener sus manos ocupadas. Este set de bloques de construcción magnéticos ha sido una de las mejores compras que he hecho para mi hijo. Tiene 38 piezas con diferentes formas y colores, lo que hace que la creatividad de mi pequeño vaya más allá. Además, su diseño magnético hace que sea fácil de ensamblar y desmontar, y no hay límites para lo que puede construir. Una gran opción para fomentar el desarrollo cognitivo, la coordinación y la concentración de los niños. Sin duda, es un regalo perfecto para cualquier ocasión. Totalmente recomendado. Probé los estuches para colorear de Aiyoubabi.com, y debo decir que superaron todas mis expectativas. Cada bolsa individual incluye 5 ceras de colores y un globo, perfecto para mantener a los pequeños artistas entretenidos. Los diseños de los héroes son muy atractivos, y los niños estaban emocionados de empezar a colorear. Además, la bolsa reutilizable es muy útil para guardarlo todo después de usarlo. Este kit es un excelente regalo para fiestas, cumpleaños o simplemente para sorprender a los niños y disfrutar de una actividad creativa juntos. Lo recomiendo totalmente. Los Veteaces bolas voladoras son una excelente opción de juguete para niños de todas las edades. Son fáciles de controlar y tienen luces LED brillantes, lo que los hace aún más atractivos. Además, son muy resistentes y pueden soportar golpes y caídas sin problema. La única desventaja es que la batería no dura demasiado tiempo, pero esto se compensa con su fácil carga. En general, recomiendo altamente este producto para cualquier niño que le guste volar o jugar con juguetes teledirigidos. También es el regalo perfecto para cumpleaños o navidades. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.